Te has convertido, importantísima en mi vida Ahora no puedo separarme de ti, porque contigo soy feliz Tú me haces reír, que tú me pones a gozar Todo lo que tú me haces, me siento bien especial Excelente amiga, buena amante y compañera Tú eres la mujer, que siempre me ha querido En la buena y la mala, siempre tú estás conmigo Y de nuevo, el caribeño y su DJ va Va chateando originalmente El DJ clásico cantando Tú me haces reír, que tú me pones a gozar Por todo lo que tú me haces, me siento bien especial Excelente amiga, buena amante y compañera Tú eres la mujer, que siempre me ha querido En la buena y la mala, siempre tú estás conmigo Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Tú me haces feliz Me siento bien enamorado Tú me haces reír, de verdad que tú y yo hacemos cosas Que no se puede decir El caribeño y su DJ van Va chateando Estoy buscando una forma De llegar a ti mujer Porque tú me haces reír, porque tú me gustas mucho Y te quiero para mí Voy a hablar con tu mamá Y también con tu papá A los dos le garantizo Y que te voy a hacer feliz Y te lo juro mamacita No buscaré otra jamás Porque si tengo una hembra como tú No hace falta otra mujer No, 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 no No hace falta otra mujer No, 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 no No hace falta otra mujer Contigo es suficiente mami No hace falta otra mujer Hablaré con tu papá Y también con tu mamá Y también con tu mamá A los dos le garantizo Nieto Y que te voy a hacer feliz Y te lo juro mamacita No buscaré otra jamás Porque si tengo una hembra como tú No hace falta otra mujer No, 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 no No hace falta otra mujer No, 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 no No hace falta otra mujer No, 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 no No hace falta No hace falta otra mujer Mira pa' eso, bro No me hace falta, mami Ya yo No hace falta otra mujer No hace falta otra mujer Contigo es suficiente amor No hace falta otra mujer Tú, 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 tú me haces feliz No hace falta otra mujer Contigo yo aprendí a vivir No hace falta otra mujer Yo pa' ti y tú pa' mí No hace falta otra mujer No, 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 no No hace falta No hace falta otra mujer Yo quiero darte cariñito No hace falta otra mujer Oye, mi mambo Original Como decía mi abuelito Pa' que repete muchachito viejo No hace falta otra mujer No hace falta otra mujer Contigo es suficiente, mami Felicidades Hoy día de tu cumpleaños Cuando te abrazo Para felicitarte ¿Qué pasa? Mi corazón hace boom, boom Boom, 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 boom Algo que yo no puedo controlar Sentime así Cuando te veo a ti ¿Por qué? Si te miro y te saludo Mi corazón vuelve a ser Boom, 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 boom Tu cumpleaños Báilame y bachata Algo que yo no puedo controlar Sentime así Cuando te veo a ti ¿Por qué? Si te miro y te saludo Mi corazón vuelve a ser Boom, 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 boom Que te dije Que mis mambo son original El caribeño Y su DJ van Oye, oye, ¿no? Oye, ¿no? ¡Tacho! Oíste Boom, 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 boom Mi corazón Me suda mucho el ombligir Bum 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 Me hace mi corazón Cuando bailamos pegaí Bum 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 Me hace mi corazón Tu cumpleaños hace mi corazón feliz Viste ñaño Tu cumpleaños El 17 de mayo Bum 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 Felicidades Hoy ya de tu cumpleaños Cuando te abrazo para felicitarte ¿Qué pasa? Mi corazón hace bum 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 Te reviento Y los cumpla feliz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?